¡Aplausos! Creo yo que cada año Dios va derramando glorias diferentes, cada día mayor. Realmente este retiro ha sido algo muy tremendo, pero muy tremendo. Así que yo les amo con todo mi corazón, les agradezco, hermanos, por este gesto, de verdad. Todo mi corazón se los agradecemos y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, pastor. Y a todos, que sí me extrañaron, también nosotros nos extrañamos, de verdad que carecíamos mucho de internet allá, pero en los tiempos que teníamos internet y teníamos un espacio para ver, los metíamos para verlos. Y sí los veíamos ahí, vimos algunas parquecitas de los servicios y contentos, contentos al verlos, cómo se estaban gozando, también nosotros los gozábamos de esa manera, pero solo con verlos, decían, ya, ya, nos faltan poquitos días, poquitos días. Quiero decirle que fue una tremenda bendición este retiro. Yo sé que todos los años han sido de bendición los retiros, pero este retiro fue tremendo, tremendo, quiero decirle que el día jueves, que fue el último día que nosotros estuvimos ahí, quiero decirle que estuvimos doce horas ahí y no nos cansamos. Al final no queríamos salir, al final queríamos, pero como teníamos que platicar con los pastores que llegaron de Nicaragua, Marvin les mandó saludos. Amén. Pastor Ernesto también, su esposa, Carlita también, les mandó saludos. Pastor Rocael, allá de Shecán, bueno, también les mandó saludos a todos. Todos, este, tremenda bendición, se gozaron, fue algo, fue algo, para nosotros fue algo sobrenatural. Amén. Porque todavía no experimentamos muchas de esas, de esas glorias que se están viviendo allá. Entonces es sobrenatural, aunque yo sé que muy pronto se nos va a ser natural esa gloria. Y también, vamos a estar moviendo también en esta clase, amén. Es una de todas, una tremenda bendición, para nosotros sobrenatural, que nosotros experimentamos el día jueves, ya no nos alcanzó, digamos, meternos en el salón donde estaban los pastores, porque se llenó muy temprano. Y entonces, este, nos tocó en una de las carpas, pero mire, hermano, allá, donde quiera que uno esté ahí, le llegue a la gloria de Dios. Es algo impresionante lo que Dios está haciendo en Guatemala. Y es lo mismo que cae aquí en esta casa también, y se va a ir manifestando más. Así que, es una tremenda bendición. Traemos, este, la palabra que se nos fue ministrada. Yo sé, verdad, que uno muchas veces tiene compasión de las almas, pero hoy es más. Porque se nos, se nos ministró eso en las entrañas, y yo creo que no, bueno, mejor no vamos a hablar de eso, vamos a accionar en el nombre del Señor, vamos a empezar a echar a andar lo que Dios nos ha ministrado en este retiro, y claro, juntamente con usted. Gracias, les amo con todo mi corazón, les extraño desde ahí viéndolos a cada ratito, ahí para no sentirnos tan tristes, pero contentos de que llegamos con bien a casa, un poquito más de rato, pero contentos, 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 y de abrazarnos, y de saber que están aquí, y que nos están esperando. Amén, que el Señor es de ti. Amén. ¡Sé! 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 No sé qué decir. Ah, pues, bendiciones a todos. Yo siento una gran alegría verlos a todos ustedes, porque dos semanas no estar en casa es un poco difícil. No verlos los fines de semana ni a buscar muchas... Pero... Where'd you go? Pero como dice mi mamá, entonces, los estuvimos viendo y, pues, gracias a Dios que ustedes también recibieron bendición, como nosotros allá. Amén. Amén. Pues... Había, había una diamantilista que, digamos, que empezó a predicar, no me acuerdo el tema, pero empezó a predicar de los otros, que es como la boca de Dios, porque, ¿verdad? Hablamos. Y llegó la administración, hermanos, llegó la administración, hermanos, llegó la administración, y no me esperaba esto, pero... Hablamos un mundo donde no, digamos que, una pierna la tenía más chica que la otra. Y... Oh, ¿lo vean ustedes? Ok, les cuento. Oh, pero... Oh, pero... Lo que yo sentí fue... Lo que yo sentí, en ese sentido, cuando yo vi que se le estaba creciendo la rodilla, en serio, me quedé en shock. Es primera vez yo viendo eso en vivo, que algo se le crezca a un niño, o que, digamos, también había una hermana que tenía un brazo malo que el otro. Y, igualmente, vi como le empezó a crecer el otro a la misma, a la misma, a mi mismo nivel. Entonces, me puse a pensar, yo dije, Dios es lindo, hermanos, hermanos. ¡Verdad! La verdad es que no sirve para él, pero no es nada que no sirve. No sé, la verdad es que no sirve que empecé a llorar. Y yo misma empecé a clamar por mi espalda, porque me lo había entregado hace un par de meses. Y, pues, ahí estamos yo orando, y por el gloria de Dios, él también me salió mis padres. Gracias a Dios. Hoy día también recibí mi bendición. Pero también estoy muy contenta porque ustedes sí vengan a ver ustedes aquí, en casa. Los amamos con todo nuestro corazón, y, pues, gostemos del sueño. ¡Amén! ¡Bien! 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 ¡Aleluya!